Bienvenidos a quienes se suman a esta hora de nuestra sintonía. Ley de Presupuestos 2013, la nueva batalla política con la que empieza la semana y también el último trimestre del año. Conocimos anoche en esta cadena de radio y televisión del presidente Piñera lo macro de este proyecto. Y hoy ya tenemos más detalles. Por ejemplo, que el gasto público va a crecer un 4,8% según esa ley de presupuestos del 2013. Tendrá un énfasis en educación y en salud, aunque sin presionarse dijo a la inflación y el tipo de cambio ante un complejo panorama internacional. Está apoyado en una economía que crecería entre 4 y 5% el próximo año y es por eso que el gobierno espera que este presupuesto sea cercano a los 63 mil millones de dólares. Con el que busca consolidar varias reformas. Ese nivel de expansión es el tope máximo en todo caso del crecimiento del gasto público. De hecho, decía el presidente ayer, el ministro de Hacienda hoy, que no van a caer en la irresponsabilidad que fue lo que llevó a muchas economías europeas a la crisis tremenda que están viviendo. Fue una iniciativa que considera además un déficit estructural del 1% del PIB del próximo año. No olvidemos que el gobierno se había comprometido a que la diferencia entre el gasto y la recaudación no debía exceder en promedio el 1% del PIB del 2014. Este factor se suma al límite autoimpuesto por el gobierno para que el crecimiento porcentual del gasto no supere al de la expansión económica de largo plazo, es decir, no más de un 5%. Hay algunas cosas. Para el 2013, el proyecto de presupuesto considera el endeudamiento por parte del gobierno de hasta 6 mil millones de dólares, a lo que se suma una partida adicional de 300 millones. Ya se sabe que el presupuesto destinado a educación se va a incrementar en 1.200 millones de dólares. Se incorpora los recursos generados, por supuesto, por la reforma tributaria. Lo que significa que esa partida va a crecer 9,4% real para alcanzar los 12.800 millones de dólares. El presupuesto el próximo año considera también gastos en seguridad, decíamos salud, el combate también a la pobreza. ¿Tiene viabilidad política esta discusión? ¿Qué también fundamentado está desde la perspectiva técnica, económica? Preguntas en las que vamos a intentar encontrar respuesta a partir de ahora aquí en Vía Pública. Bienvenidos. Con el auspicio de ConClaro es una buena señal. Comenzaron los días R-Ripley. Presentamos Vía Pública. Comenzamos entonces este primer día pública de la semana para discutir sobre la Ley de Presupuestos 2013, que a su vez va a generar esta discusión, ¿no? Y por lo mismo vamos a presentar a quienes, con los que probablemente vamos a discutir también, nos van a acompañar en el programa. Don Gabriel Calle, diputado de la UDI, miembro de la Comisión de Hacienda. Muchas gracias por estar aquí en el programa. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Don Pepe Aut, diputado del PPD, miembro de la Comisión de Hacienda. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Don José Ramón Valente, economista, socio de ConSul y panelista de este programa. Bienvenido. Muy buenas noches. Don Alejandro Mico, no se ha puesto el micrófono todavía, venía atrasado, pero ya lo voy a presentar, economista de la Universidad de Chile. Le digo a Don Alejandro Mico, se pone el micrófono y que vaya escuchando las preguntas que voy haciendo, porque usted las va a tener que responder, ¿eh? Ahí está, Don Alejandro Mico. ¿Cómo se haces hasta ahora tan tardía, digo yo? No, pero usted sabe, es un compromiso, es un compromiso. Esperemos que el cálculo que haga sobre la obra no sea el mismo cálculo que hace un economista en otras materias, ¿no? Te voy a preguntar a ti primero, José Ramón, panelista AMA, y ya estábamos conversando antes de empezar el programa. ¿Qué te parece a ti la ley de presupuestos? Porque ha tenido varias lecturas interesantes. Algunos dicen que está en el límite, otros dicen que incluso que usó un poquitito, otros dicen que lo llevó hasta este extremo porque es el último presupuesto que le va a tocar ejecutar a este mismo gobierno. Olvidemos que la siguiente ley de presupuestos es más bien negociada porque le correspondería al otro presidente ejecutarlo. Por lo tanto, tu primera apreciación. Bueno, es claramente equilibrada en el sentido de que está acotada por varios lados. Por un lado, tú lo decías en la introducción, la ley, el crecimiento del presupuesto permite cumplir con lo que fue una promesa de este gobierno, de devolver a la economía chilena a un nivel de al menos, de no más de un 1% de déficit estructural. Bueno, recordemos el tema del déficit estructural que es, en el fondo, cuando decimos que hay cero déficit estructural, lo que estamos diciendo es que los ingresos del gobierno y los gastos del gobierno están acorde a lo que se supone que son los ingresos de largo plazo y, por lo tanto, no estamos acumulando déficit por esa vía. Este gobierno recibió su gobierno con un 3% de déficit respecto del producto estructural. Un punto del producto son aproximadamente 2.500 millones de dólares. O sea, si en este presupuesto del próximo año tuviésemos el mismo déficit con que este gobierno entró a su administración, tendríamos 5.000 millones de dólares de gasto adicional. O sea, en ese sentido, ahí hay un esfuerzo del gobierno por ir retomando un nivel de largo plazo que sea consistente, ¿no es cierto?, con las finanzas públicas, sana. Digamos que ha sido siempre un activo muy importante para Chile. Por otro lado, es equilibrado en el sentido que también hay otra promesa de gobierno, que es decir, nosotros vamos a intentar que el crecimiento del gasto no sea superior al crecimiento de la economía. Efectivamente, la economía en los años anteriores, 2010-2011, creció al 6%, 2010-2011, hoy en digo, 2012 va a crecer probablemente cerca del 5% y el próximo año entre el 4,5% y 5%. Y por lo tanto, en este periodo, en esta administración, va a terminar con un gasto habiendo crecido igual o por debajo del crecimiento económico y cumpliendo, por lo tanto, esa promesa también. Recordemos en ese punto, que si nos vamos a la administración anterior, el gasto público creció en promedio de un 10% al año. Cuando hablamos del 5% y a algunos les parece alto el 5%, Alejandro probablemente, lo vamos a dejar de que él conteste por el mismo, por supuesto, ¿no es cierto? Ya está sentado allí. 10% fue lo que creció en promedio y alguna gente dice, mire, pero eso tiene que ver con la recesión del 2009, donde en el 2009 hubo que gastar mucha plata y por eso el promedio aparece muy alto. Si evitamos y sacamos el 2009, aún así, el crecimiento promedio de los tres primeros años de la administración Bachelet fue de un poquito más de 8%. En circunstancias que el producto, el PGB, la economía creció en promedio, en ese mismo periodo de tres años, cerca de 4%. Por lo tanto, duplicó el alza del gasto al alza del producto. Así que, decir que el gobierno se va a comprometer a que el gasto público no crezca más que el producto, de nuevo, es una mesa ambiciosa en comparación a lo que venía ocurriendo en años anteriores. A pesar de que están en límites. Es que, podemos hablar de los límites. ¿Cuáles son los límites? ¿Los límites respecto de qué? Sí. Como naturalmente tú tienes algo en la cabeza respecto de cuál es el límite. No, no, no. Estoy imaginando que... La proyección de crecimiento. Claro, la proyección de crecimiento versus lo que vamos a gastar. Por lo tanto, está... O sea, o es coincidente o incluso lo supera un poco. Es lo que te dije antes. Claro, por eso. Si uno se auto impone ese límite, claro, está en el límite y lo está cumpliendo. Lo que pasa es que, digamos, si nos imponemos ese mismo límite, por ejemplo, en la administración anterior, se duplicó. 8% se toman los tres primeros años, 10% de crecimiento al año. No es en el periodo completo. Por año, en el presupuesto, ¿no es cierto?, en la administración anterior, lo cual triplica el crecimiento del producto. Aquí estamos hablando, no sé si tú dices, está en el límite y es porque está cumpliendo el crecimiento del producto. Por lo tanto, paso a preguntar a Alejandro Mico antes de ir con nuestros políticos, ¿no? Porque aquí estamos primero en la discusión técnica, ya vamos a ir a la discusión política con Alejandro Mico, que tiene, por supuesto, ambas cosas. Igual que José Ramón en la práctica también la tiene. Te le sale. Los dos son más polémicos. No, si no lo oculta. Pero está bien. La ciencia económica se llama, ¿no es cierto?, economía política. Sí, partió, ahora la hemos dividido, pero claramente la economía tiene política. Ese temor, además, a la política, cuando la política, bien hecha, está sana. Adorno, Alejandro, primero, bajo el análisis, José Ramón, y sumado al tuyo, ¿cuál es la conclusión que saca de este proyecto de ley de presupuesto? Bueno, a ver, en términos más macros y más generales, como está planteando, creo que el crecimiento del 4,8, 5, no sabemos bien, todavía está en la nebulosa eso. 4,8 decía hoy día el ministro de Hacienda. Sobre qué base, pero bueno, creo que está un... ¿Dijo sobre qué base, lo gastado efectivamente o sobre lo aprobado? No, sobre el presupuesto del año pasado. Sí, sobre el presupuesto del año pasado y 5% en relación a lo que ha estado. O sea, supone que va a ejecutar. Va a ejecutar, todo eso no está 100% claro, lo estuvimos tratando de mirar ahí, así que... Pero lo quiero latear con esto. El tema aquí de fondo creo que es, si el crecimiento ha crecido, el gasto fiscal ha crecido mucho, yo diría que ha estado por un poco por sobre lo que se esperaba. Y aquí, rebatir un poco el tema, porque al final del día yo creo que igual la gente se enreda a esto, qué es el déficit estructural, qué es lo que creció o no creció. Yo creo que lo más sano es, hagamos la cuenta del... En el sur se decía el carnicero. Yo a aquel dicen del almacén. Del almacén, la cuenta del almacén. Yo creo que aquí es bien fácil ver la cosa. Si uno ve, sumemos durante el periodo del gobierno anterior, cuánto ahorró el gobierno. Ah, nos cambiamos entonces de gasto a ahorro. No, 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 pero para ser aquí. No, 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 deja de terminar. No, 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 porque tiene tanto gasto. Estaba preguntando, si era para que quiera claro. No, no, porque quiero decir, porque aquí es importante, porque sabes que efectivamente el gasto público creció, y creo que se hizo en gastos la reforma provisional, etc., pero nunca se descuidaron las finanzas públicas, y aquí quiero ser bien claro, porque mientras se aumentaba tanto el gasto, el ahorro, el ahorro que hacía el gobierno, Y aquí para que la gente no se enreda a ahorro estructural, no estructural, la platita que al final del día estaba en el chanchito, creció a una tasa de 6.000 millones por año, 5.000 más o menos. No, no me suma porque terminó en 10.000 en total. No, 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 perdón, perdón, perdón. Pero ojo, al final fue 14.000 que quedó en los fondos, más o menos, en los fondos internacionales, pero se redujo la deuda externa a niveles cero. Pero tuvimos un aumento del gasto. Ahora, eso con un precio del cobre, con un precio del cobre, que es como bien dicho el sueldo de Chile, igual haciendo el símil de la casa, a cuánto estaba? El año pasado estaba del orden de, no sé, el promedio fue del orden de 2,9, casi 3 dólares. Un poquito más, casi, casi, un poquito más. 2,9. Ahora, en esta administración, en esta administración, con un precio del cobre a más de 3,5, hemos tenido un ahorro miserable de 250 millones por año. Inclusive, este año vamos a tener un déficit. Y el próximo año, cuando tenemos proyectado un precio del cobre a 3,5 dólares, más o menos, la de largo plazo es 3,1. Dicen que van a tener un déficit, un déficit de caja. Así al final, para que la gente entienda, la platita que va a entrar va a ser menos de la que va a salir. ¿A dónde quiero llegar con esto? Bueno, no me cuadra la cifra, Alejandro, porque son 20 mil millones ahora. Se ha recuperado, de hecho, los mismos fondos que tú hablabas, se ha recuperado hasta 20 mil millones, que fue lo máximo que tuvo en su minuto. Pero, perdón, perdón, perdón. 250 mil. No, perdón, ¿y la emisión de deuda? No, pero eso es aparte. Además de la emisión de deuda, lógico. Porque obviamente, si yo emito deuda, nosotros redujimos la deuda, ustedes la aumentaron. No, pero hombre, estamos hablando... En los fondos internacionales, cuando lo que te sale a ti, cuando tú sales la resta final de lo que te encha, y lo que te sale, ¿qué hace cambiar? Tu platita que tienes ahorrada y las deudas. Durante el gobierno de Chile se aumentaron los fondos en el exterior y se redujo la deuda. Durante este gobierno, perdóname decirte, se han aumentado algo los fondos. No hemos llegado a los niveles que teníamos antes y se ha aumentado la deuda pública. Se han hecho varias emisiones. Ya. Al final del día... La cuenta... La vamos a aclarar en todo caso antes de terminar este programa. Al final, al final, al final del día, lo que quiero decir aquí es, efectivamente, durante el gobierno anterior se gastó más, pero las cuentas fiscales se dejaron sanas. Y en términos, porque aquí es re importante hacer, porque yo creo que un aumento de gasto era necesario, pero un aumento del gasto financiado. Y aquí vamos a recobar con un tema pasado, que es el de la reforma tributaria. Porque aquí, yo no digo que haya algunos temas, por ejemplo, el aumento del gasto de educación que se está haciendo, me parece bien. Pero como lo hemos dicho una y otra vez, es importante que este aumento del gasto no sea solamente financiado con el precio extraordinario del cobre que tenemos ahora, sino que sea hecho con ingresos estructurales. Y ahí yo creo que es un tema que era importante, que lo debatimos, y por eso yo planteé que la reforma tributaria tiene que ser más, porque no podíamos solamente estar confiándonos en el precio del cobre alto. Alejandro, salvo que, digamos, ocupaste buena parte de tu tiempo más bien en defender, digamos, los presupuestos del presidente. No, 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 yo... En lugar de explicar qué te parecía este... Este no, este me parece que es alto para lo que debiese ser una política fiscal que tenga una proyección de gasto permanente, que esté financiada con ingresos permanentes. Y aquí no quiero decir, volviendo al tema, el déficit total del 1%, que lo ven como gran cosa, el Fondo Monetario ha dicho que es un esfuerzo mínimo. La OECD dijo lo mismo y el Banco Mundial. ¿Por qué? Porque estamos en una situación que antes nosotros estábamos con situaciones que teníamos planeado superar, en mucho tiempo superar, en un 1%, después se bajó a 0,5%. Lo que yo quiero decir, hoy día estamos... ¿No es que quedó en menos 3%? Incluso que, aunque tú hayas hecho la... No, pero te pregunto directamente. ¿Cuándo se recibió? No, la metodología aprobada por todos, digamos, por la comisión, menos 3, eso es lo que sale, eso es lo que está en las cifras. Cualquier persona que hable dice, mire, menos 3 es como se recibió este gobierno de ahora, a un año más o menos, está llegando a llegar a un 1%. Una cosa no, sí, así, tomando inclusive con esa metodología un tema que es bien fácil. El primer punto se revirtió inmediatamente con las bajas transitorias de impuestos. Inmediatamente se volvió con 1 y quedó con un déficit de 1, que ha sido el que hemos tenido todos los años después. Ya, pero no quiero cruzarme con todos los temas del tiempo, porque este programa llega hasta 3 de la mañana. Tengo dos políticos aquí y ustedes no saben lo que es mantener callados dos políticos. O sea, créanme que ha sido de una educación extraordinaria. Voy a partir primero, diputado, preguntándole a usted. Aquí, don Alejandro Mico, ya esbozado, digamos, ¿por dónde podrían venir eventualmente ciertas críticas de la crítica técnica? Ya vamos a ir a la crítica política. ¿Su opinión? A ver, llama la atención, llama la atención porque, o sea, primero lo considero positivo, que sea un punto de partida quizás de parte de un economista, un técnico de la concertación, que hoy día está planteando algo diferente a lo que plantean muchos de sus parlamentarios, de que este es un presupuesto insuficiente en algunas áreas. O sea, lo que él está diciendo justamente es que está en el límite de lo aceptable desde la perspectiva de la responsabilidad fiscal. A mi juicio es un buen presupuesto que yo discrepo con lo que él plantea respecto a las cifras y yo creo que sería importante tratar de transparentar en cuánto se incrementaron los fondos de reserva de pensiones y en cuánto se redujeron durante el gobierno de la presidenta de Chile. Pero yo escuchaba hoy día en la mañana a la senadora Jimena Rincón plantear que, ojo con el tema del balance estructural, pero también escucho a otros parlamentarios decir que esto es insuficiente. Yo creo que a partir de esta lógica es importante de cara a una discusión presupuestaria responsable. Yo estoy convencido de que el presupuesto recoge las tres áreas más sensibles con un énfasis muy potente de parte del Ejecutivo como Senado de Educación, Salud y Seguridad Pública. Ayer fueron destacadas de manera importante por el Presidente de la República. Así que yo creo que es importante que esta sea la discusión que se dé en el Parlamento. Yo espero que... Que usted espera, pero ¿cree que va a ser esa la discusión? Yo lo dudo, yo lo dudo, pero quiero, y en esto obviamente un economista de la concertación también tiene una responsabilidad importante en ordenar sus filas, porque casi nos vamos a encontrar con una discusión de que este presupuesto es insuficiente en alguna área. Y por otro lado vemos que se hacen llamados a la responsabilidad fiscal. A mí me parece que ese segundo tópico es una discusión aceptada. Yo espero que la discusión presupuestaria estos próximos meses se encauce en esa lógica. ¿Comparte la opinión de... A propósito, a propósito de ordenar la fila. ¿Diputado? Yo creo que el diputado Macaya debería partir por ordenar al Senador Larraín, que está exigiendo 15.000 millones de dólares en educación. Lo digo también, ¿ah? La directiva de la UDI, que hizo un planteamiento un poco menor, pero similar, lo mismo la directiva de la Innovación Nacional, de manera que los ingresos por concepto del ajuste tributario sean adicionales, dicen ellos, y no estén subsumidos en el alza. Yo creo que es muy importante dos cosas. Una, que efectivamente los gastos estén respaldados por ingresos estables. No ha sido siempre así en las leyes de presupuesto anteriores, donde nosotros hemos puesto el énfasis en que ha habido gastos respaldados por ingresos provisorios. O transitorios, claro. Exactamente, transitorios. Primero. Y segundo, me parece razonable que se plantee como tope el crecimiento esperado del país. Y eso te define ya un marco. Ahora, eso no incide... Antes que me diga el que es lo que no incide. ¿Esta postura que tiene usted es la que se va a repetir? ¿Cree la misma concertación cuando se genera este debate? ¿Cree que en esto están prácticamente todos de acuerdo? Bueno, es lo que le escuché a la democracia cristiana y al PPD en las conferencias de prensa hasta mañana. Por lo tanto, por ahí debería venir... Y por lo tanto, la postura. Por lo tanto, hay un marco, diría yo, conceptual compartido. Eso no significa que un diputado de una región... No, evidentemente. ...que sea un tranque... En fin. Pero va a tener un... Y eso, por lo demás, es transversal. Pero va a tener un marco de por dónde la concertación va a fijar una postura respecto del monto. Exactamente. Ahora, eso no obsta a que tú digas, mira, hay gastos que hay que justificar con la ejecución presupuestaria. Porque si tú pediste X cantidad de recursos para inversión en salud y al cabo de un semestre solo has gastado el 18% de lo contemplado para inversión. O en educación solo has gastado el 28% pasado un semestre. Yo sé que normalmente se gasta más el segundo que el primero. Siempre. Pero nunca... No normalmente. Siempre se gasta más el segundo que el primero. Pero nunca las relaciones de 18% el primer semestre y de 82% el segundo semestre. Ahora. Pero esa es una... Para una partida muy específica. La partida de inversión en salud, que tú comprenderás de todas las inversiones, es una de las más importantes. Salud... No, son todas importantes. No, me refiero a magnitudes. Pues en general la ejecución presupuestaria es bastante en línea este año. La ejecución presupuestaria global, la ejecución presupuestaria en inversión ha sido distinta. Pero lo que quería decir es que eso no obsta para que uno diga en determinados sectores entonces es posible reordenar presupuestariamente los recursos de manera de hacerlos corresponder a las demandas y a las necesidades. Entonces uno podría recortar recursos en algunas áreas e incrementar recursos en otras. Y obviamente nosotros compartimos que la prioridad educacional es la primera de las prioridades. ¿Dónde habría recortado áreas? Pregunto porque no conocemos en específico, digamos, dónde han venido a la manera. No lo conocemos. Por eso que tenemos que esperar a verlo en detalle. Llevamos a escuchar la exposición sobre la hacienda pública el martes por parte del ministro. Salvo que el Congreso y el Poder Judicial, digamos, a ellos sí que les recortaron 0,6 y 0,8 o por ahí. Claro. No sé si los consejeron están muy contentos, digamos. Pero hay que decir que ya estábamos de acuerdo y yo no lo quería decir porque claramente yo escuché en la mañana el senador Aude, el general Rincón, que salieron diciendo esto, lo importante, que era el gasto en salud, que se cumpliera la promesa del gobierno de gastar los fondos de la reforma tributaria en salud. Pero sin presionar el gasto, hay problemas afuera, el tipo de cambio y había que reasignación presupuestaria, lo cual me parece que es lo correcto hacer. Para entenderlo bien y para redondear esta primera parte de la conversación, no me tengo visto de la pausa, pero solamente para quien le pueda interesar esta conversación, pero no necesariamente es demasiado técnico. Lo que estamos diciendo aquí, entre lo que pareciera estar todos de acuerdo, una cosa que es inédita y por lo tanto yo creo que ahora no se gaste más de lo que crece el país. Es que no se gaste más de lo que crece el país. Exacto. Y no se gaste más de lo que se tenga. Ojo, Juan Manuel, y que no se gaste más de lo que crece el país, pero que, y esto va a ser una diferencia sustancial, y se ha dicho, y la información es pública, de lo que gastó el país creciendo menos entre el periodo 2006 y el 2009. O sea, eso es información pública y justamente es la razón del déficit estructural que plantea José Ramón. Una política anticíclica que todo el país conoce. No, pero el país está sacando al 2009. Sí, pero por eso que José Ramón hace bien el ejercicio de sacar al 2009, que es donde se lo dispara en el grado. Exacto, correcto. Pero no se gastó más de lo que ingresaba, que es muy importante. Sí, se gastó. No tiene su consenso. No, no, no. Parecía que sí. No, pero es de cara a la discusión. No miremos para atrás y miremos para adelante. Lo que significa que por lo tanto retiro mi renuncia. Este consenso es muy importante, aunque tú no lo creas. José Ramón, porque aquí Alejandro Migos, en la pasada, tú le cuestionaste algunas cifras. A ver, sí, lo que pasa es que, a ver, lo que Alejandro estaba diciendo es que a él le habría gustado ver más ahorro. Y por lo tanto, lo que está diciendo, ojalá hubiese crecido menos el gasto. Y la verdad que en un periodo largo de tiempo, efectivamente, el gasto público en Chile ha crecido una enormidad. Efectivamente, si uno compara con lo que era el gasto público hace solo 10 años atrás y estamos, nosotros hemos más que duplicado. Ahora, la base por la que ha crecido... Cuando tú dices que tener más ahorro fiscal no significa tener menos gasto. Ojo, porque nosotros planteamos tener una reforma tributaria para financiar más en salud. Entonces, para estar claro, nosotros queríamos unas cuentas fiscales ordenadas y un mayor gasto en la reforma que planteamos y en salud en su momento. Entonces, manteniendo un mayor gasto en educación con cuentas fiscales ordenadas. Esa es mi postura. Bueno, está bien, pero la verdad que a la luz de la evidencia, esa postura yo la he escuchado. Mira, cobremos más impuestos. O sea, retirémosle más recursos a la sociedad para tener cuentas fiscales más ordenadas. Pero, por favor, lo que estamos haciendo es sacar recursos hoy día a la sociedad con la reforma tributaria y nos estamos gastando el 100% de los recursos. O sea, y parte de esos recursos hoy día eran ahorros. O sea, lo que estamos haciendo con la reforma tributaria es disminuir el ahorro, no aumentar el ahorro. De hecho, el ahorro en Chile ha disminuido. Y si haces una reforma tributaria más grande... No, no, no está de acuerdo. Más grande todavía va a ser, ¿no es cierto? Es que lo que pasa es que... Los diputados tampoco están de acuerdo, pero terminaron votando... Hay una inconsistencia más o menos grande en el argumento. Digamos que la consulta a ser, digamos que la consulta a ser, digamos que la consulta a ser, no a poco le gustaba la reforma tributaria y terminó siendo ella la que le dio los votos. Para ser justo, para ser justo. Para ser justo. No le gustaba esta. Bueno, pero si a lo mismo le gustaba, pero igual la votó a favor. El incremento tributario de todas maneras no le gustaba. Oye, pero solo para ti, lo que digo es que la base con que este gobierno recibió desde el punto de vista de gasto y desde el punto de vista de déficit, las finanzas públicas, fue una base muy compleja. Lo recibió con alto gasto y con déficit, y con un déficit sustancial, importante. Y en el trayecto ha logrado ir con menores crecimientos del gasto de lo que se hicieron antes, cumpliendo sus promesas de programa e ir ajustando efectivamente las finanzas públicas, justamente lo que quiere Alejandro. Que no es cierto, de hecho, si no se hubiesen hecho esos ajustes, tendríamos 5 mil millones de dólares más de gasto hoy día que lo que tenemos. Y además hemos logrado ir reponiendo los fondos. Yo, mientras tanto, ocupando la tecnología, ¿no es cierto?, entré a la página de la DIPRES y te puedo decir, ¿no es cierto?, que los fondos hoy día, los activos del Tesoro Público consolidados, son de 34 mil millones de dólares. Y por lo tanto, las deudas que tú dices, ¿no es cierto?, están cubiertas. 20 mil millones hay en los fondos soberanos, ambos, y los otros 10 mil son fondos que están en el activo del Tesoro Público que respaldan las emisiones de deuda que hubo. Por lo tanto, los fondos soberanos efectivamente han recuperado. En el máximo, en el 2008, de acuerdo a la información que está en la DIPRES, llegaron a ser 22 mil millones. Estamos en poco más de 20 mil, o sea, casi lo hemos recuperado completamente. Perfecto. Y eso es lo que podríamos decir, tenemos guardado y ahorrado. Exactamente. Los otros 10 mil respaldan deuda, que es lo que quería... 10 mil respaldan deuda. Claro. Bien. Voy a entrar ahora en la letra chica. No en la letra chica, la letra chica. Parto contigo, Alejandro. Chico de estar con usted, diputado, para que vaya agudizando su sentido. Bueno, es evidente que donde nos vamos a encontrar con una de las grandes discusiones en estos momentos, Alejandro, es por dónde le incrementamos plata a la educación, porque está claro que por ahí va a venir la discusión parlamentaria. Una de las discusiones parlamentarias no va a haber satisfacción de buenas a primeras ni de los actores sociales, ni de los estudiantes, ni de los profesores. Y muy probablemente la oposición va a recoger parte de esa inquietud, malestar o crítica y van a pedir que se incremente todavía más la cantidad de plata que se le asigna a educación. Según tú, existe, desde tu perspectiva técnica, te pregunto, si querés me puedes responder desde tu perspectiva política también, margen para poder hacer un incremento todavía mayor a lo que ya se le puso a la educación en este presupuesto? A ver, yo creo que aquí, si tu pregunta va por el tema de que tenemos que aumentar el gasto, no, teniendo, perdón, aumentar el gasto, pero tener una institucionalidad que me permita hacer un buen gasto, creo que hemos estado un poco lento. Y aquí quiero decirle a ustedes, que sabrán más, ¿hace cuánto tiempo se aprobó la ley de la creación de la Ciencia de Calidad de la Educación? ¿Hace cuánto se publicó la ley para poder crear la superintendencia de educación? Y no ha pasado nada. Yo eso lo veo con preocupación. Yo estoy de acuerdo que hay que aumentar el gasto en educación, pero hay que hacer funcionar las institucionalidades que permitan un buen gasto en educación. Y ahí ya estaba un poco flojo el gobierno, digamos, porque esto ya no nos pueden de echar la culpa a la poción. Porque ahí nos han implementado dos instituciones que son importantes para hacer un buen gasto público. Yo, a diferencia, yo creo que hay que aumentar el gasto público, pero haciéndolo en forma correcta y con la institucionalidad que permita hacer un buen gasto público. Y en eso creo que el gobierno debería poner un poco más de acelerador en ese tipo, en cambios más estructurales en el Ministerio de Educación, que permitan un mejor gasto en educación. Las leyes ya están pasadas, en cosas de la implementación, falta, entiendo, son los reglamentos de la ley que son solamente atribución del Ejecutivo. ¿Se viste que podemos estar en acuerdo en algunas cosas? En algunas cosas. Estamos todos de acuerdo en eso. Yo quiero decir, porque obviamente he sido tocado en mis datos, yo aquí lo que quiero decirle a la gente... A la gente en estos programas con... Estos programas con necesidades sin Wi-Fi, sin computador, a esta hora sin computador, no tenía celulares reales. En mi tiempo uno no podía ir a clases ni con la calculadora. Es lo que le pasa a los médicos cuando uno va a una consulta médico hoy día. Entonces ya con el Google, ¿no es cierto? Y el médico tiene que defenderse. Solo quiero mostrarle, porque a ver, ¿qué es lo más fácil para alguien para entender bien? Cuando me dicen a mí, se gastó mucho, se gastó poco, entonces yo le digo, ok, veamos si en el hogar, en la casa, cuando yo estoy, cuando veo que las cosas están meas mal, cuando tengo déficit, ¿cierto? Cuando estoy gastando más de lo que me está ingresando. Veamos los datos de, aquí datos todos de la DIPRES, déficit fiscal de vengado en periodos de... Tú te decías que esto es televisión y eso no lo vamos a ver. No lo vamos a ver. Mi punto aquí es que efectivamente, si uno ve lo que ahorraba el país, lo que ahorraba el país, ingreso menos gastos fiscales, por año era de 6.000 millones en promedio durante el periodo 2006-2009, datos de DIPRES. En el periodo 2010-2012, con la proyección que está, va a haber un ahorro, un ahorro promedio de 500 millones de dólares. Estamos pasando de 6.000 a 500 millones. Esto es ingreso menos gastos. A ver, más aquí no hay ni... O sea, el margen para la creatividad de un eventual gobierno ha ido... Ha ido bajando. Y aquí el gráfico es bien especial. Yo, lástima que no se pueda ver, porque cuando uno ve la evolución... Porque igual, todos sabemos, Chile es el país... El cobre juega un rol importante aquí. Cuando uno ve la evolución del superávit fiscal con el precio del cobre, uno ve que no va a ser todo... Durante el gobierno de Bachelet... Mueva un poquitito el computador a decirle algo, mire, levántelo... No, 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 no. A ver, ahí está, ahí está. Ahí está la evolución del déficit fiscal, que efectivamente, durante la crisis, fue una caída bastante fuerte. Los espectadores vean la caída solamente bastante fuerte. El precio del cobre, que es el azulito, lo ahorrado con Bachelet igual fue algo de suerte. Tuvimos un precio del cobre alto también, pero lo guardamos. Ahora, cayó el déficit... Aquí se recuperó rápidamente a uno. Y el precio del cobre subió alto, miren cómo está, y el déficit pegado. Lo que quiero decir acá... ¿Te acuerdas? Un debate fuerte... Además de aceptar ese ahorro... Además de estar rogando que no se les abra las fotos personales, digamos. Porque aquí lo tengo, eso ya sería más comprometedor. Más comprometedor. Pero lo que yo quiero decir aquí, mira, aquí dice mi gran temor acá en educación es... O sea, que es una reforma importante que requiere más dinero, pero tenemos que tener, ojo, las cuentas claras para adelante. Tenemos un precio del cobre hoy día, no solamente para... Un precio del cobre muy alto hoy día. Muy alto y estamos con un déficit fiscal. A lo que me deja, me deja que José Ramón para el siguiente bloque haga esta respuesta, pero quiero llevarlo a ustedes también al debate parlamentario, del problema estatal, porque es aquí, Pepe, por donde se va a generar esta discusión, es evidente que la educación va a acopar buena parte. No necesariamente, como lo conversamos ante el programa, en las subcomisiones, pero cuando llegue el momento del debate real, esta va a ser la gran discusión del último trimestre del año. Seguramente. No, lo va a ser, sin duda. Y yo creo que, yo no comparto ni esta sensación de psicodrama que se anuncia por parte de algunos, y tampoco de apuro, porque la verdad es que no hace ninguna diferencia de que nosotros aprobemos el presupuesto mañana, fardo cerrado, sin discutir, o termine aprobándose el 30, de todas maneras va a echar en vigor el 1 de enero. O incluso no aprobándose, si tuvimos la prueba, queda la propuesta del ejecutivo. Exacto, queda la propuesta del ejecutivo. La propuesta del ejecutivo, ya respaldada por el Congreso. Exacto. Le propongo la pausa, y a la vuelta vamos con eso, y José Ramón además recoge los datos técnicos que puso junto a su fotografía, Alejandro Mico, aquí en... En fin, las vimos todas. A la pausa, y volvemos. Pero no era mejor. De vuelta en vida pública, estamos discutiendo sobre la ley de presupuesto, hoy primero con los diputados, y luego nos cerramos más lente. Diputados, parto con usted, diputado Pepeaut, la educación va a cobrar mucha... va a consumir energía, va a generar buena parte de la discusión, porque se va a generar aquí un aumento, y vamos a ver de dónde se saca para poder llevar la talla. Es evidente que eso se va a presentar en algún momento. ¿Augura usted alguna otra discusión adicional? Mira, no solo aumento, sino que algunas discusiones de modalidad de gasto. De aumento probablemente porque hay una demanda que está recogida por el conjunto del Congreso respecto de la solución a los deudores Corfo, que representa una cantidad de dinero significativa, son 106.000 familias, o sea, personas que están endeudadas, a una tasa de interés elevadísima... Creo que son 200 o algo así. No, sí, un poco menos. ¿Un poco menos? Pero que es una cifra significativa. Estamos hablando de 1.800 millones que crece el presupuesto. Suponle 200, ya llegaríamos a 2.000, la verdad que habría que pensar de dónde recortar. Porque se hace tanto más odiosa la situación de esa familia una vez que se resolvió el tema del crédito solidario y una vez que se resolvió el tema de la tasa de interés de los deudores CAE, que bajó del 6 al 2% y en consecuencia los deudores Corfo pasan a ser una especie de leprosos que siguen pagando tasas increíbles. Está ese punto. Y el segundo punto es el que tiene que ver con que, ¿cómo hacemos para que el incremento de recursos en becas y créditos no redunde en un debilitamiento de la educación pública? Porque si no liberamos a las universidades e institutos públicos la posibilidad de ofrecer nuevos cupos adicionales, todo el incremento en becas y créditos se va a ir a la expansión del sector privado, cosa que ya ocurrió y que ya está, diría yo, razonablemente instalado en sus proporciones y que no debería ser reforzado y acelerado por este presupuesto ni por ningún presupuesto. Porque ya se sabe cuál es el resultado final, digamos, y lo nefasto que puede ser. Diputado, porque es evidente que la educación les va a consumir a usted buena parte de la energía. Por lo tanto me hace pensar a mí también, porque cuando el gobierno presenta esta ley de presupuesto no solamente está presentando una cuestión técnica, también una cuestión política. Sabe que de alguna parte va a tener que sacar para poder incrementar lo que se pida más en educación. A ver, dos cosas. Respecto a lo primero que decía Pepe con los deudores Corfo, yo entiendo que hay bastante menos recursos. Yo creo que tenemos que conversarlo porque entiendo que también hay un par de propuestas ahí de parlamentarios oficialistas. Yo creo que se puede recoger el tema de los deudores Corfo. Quizás no al mismo nivel de los deudores del CAE, porque evidentemente son deudores que tienen un origen distinto desde la perspectiva de su deuda. Ahora, evidentemente la educación va a ser el gran tema del presupuesto y desde esa perspectiva yo recojo solamente una cifra. Cuando asumió este gobierno al año 2009, o sea, un poquito antes de que asumiera este gobierno, las becas llegaban a un poquito más de 100.000. Hoy día se están entregando más de 300.000 becas. Lo que, en la misma línea de lo que decía Pepe, es verdad que acá hay un aumento de becas para la educación privada también, pero no nos perdamos. Acá más de dos tercios de los chilenos que estudian en la educación superior hoy día lo hacen en instituciones privadas. O sea, si no nos preocupamos de esos muchachos que han sido permanentemente olvidados y abandonados por el sistema de financiamiento de la educación superior, significa que no estamos escuchando nada de lo que pasa en Chile. O sea, yo creo, y la discusión que se ha dado en los últimos dos años en materia de educación superior ha sido súper ideologizada y súper tomada por la Confeche. Pero acá hay muchos silenciosos estudiantes de educación superior que no habían tenido hasta este momento la oportunidad de encontrar financiamiento en su educación superior y hoy día sí lo van a encontrar. O sea, pasar de 100.000 a 300.000 es un aumento muy explosivo. Solamente en becas, yo creo que desde esa óptica, yo creo que se va a dar acá la discusión ideológica de si hoy día estamos porcentualmente creciendo mucho en instituciones privadas, pero si antes no existían. O sea, es evidente que porcentualmente uno tiene que crecer de manera importante si antes era cero o prácticamente cero. Lo que pasa, Javier, es que el crecimiento de las entidades públicas está amarrado. Está amarrado por su imposibilidad de endeudamiento, está amarrado por los límites que tenía el sistema de crédito social. Cuando la empresa pública pública nos estamos refiriendo a estatales, para que no haya confusión al respecto. No solo estatales, también en la Universidad Católica. Claro, sí, pero la Universidad Católica no se rige bajo la misma norma de la Universidad de Chile respecto al endeudamiento, por ejemplo. Tienen normas distintas porque además depende, entre otras cosas, de un ente internacional, que además es un Estado, el Vaticano, si no funciona exactamente igual, va a ser riguroso en esto. Un tema que yo he estudiado mucho porque la educación me preocupa. Muy bien. Don José Ramón, vuelvo a usted a la discusión técnica. Me tienen un poco acotado con los números, quiero decirles. Pero menos mal que el lunes, porque me hacen estos jueves. Prohíbeles el computador, por lo menos. Prohíbeles el computador. Pero me hacen son mucho. Alejandro, el que... No, no, Alejandro sacó gráficos. En cualquier momento va a empezar a explicar. Tráiganme el PowerPoint. Tráiganme el PowerPoint. Déjame hacer un comentario, Juan Manuel, respecto al tema de los deudores Corfo, que yo creo que es relevante a la gente. Los deudores Corfo son gente que pidió crédito para la educación a Corfo en vez de pedirla por los otros canales que existían, ¿no es cierto? La pidió, entendamos que la pidió a sabiendas de la tasa que le estaban cobrando. Son gente que no entienda. Y hoy día, bueno, se les ha hecho un regalo, se les ha hecho un cariño enorme a la gente bajándoles la tasa de interés al 2% a todos los estudiantes. Lo cual me parece, dentro del aporte a la educación y dentro de la discusión que ha habido, fantástico que el país pueda financiar eso. Es un enorme esfuerzo de la sociedad completa en favor de la educación en tener este 2%. En favor de la propia sociedad para ser justo también. Hay un subsidio enorme, ¿no es cierto? Pero para que se entienda... En favor de la sociedad también, porque todos entendemos que lo que queremos es formar buenos profesionales y que hay algunos que estaban acogotados porque nadie calculó que íbamos a llegar a esos niveles de tasa. Pero entendamos que la sociedad tiene enormes también requerimientos en muchas áreas. En salud, en educación primaria, en educación preescolar. Y esto, en el sentido, favorece a un segmento de la sociedad. No lo favorece a salud, no lo favorece a vivienda, no lo favorece a educación primaria, favorece a la educación superior. En ese sentido estoy diciendo que es de toda la sociedad para un grupo, que es de educación superior, que son obviamente parte de la sociedad. Además, un grupo de gente joven, hábil en general, y que por lo tanto, como me has escuchado decir muchas veces antes, me encantaría que esa gente construyera devolviendo lo que se le está pasando ahora como subsidio, por la vía de devolver parte de lo que se está pasando. Hoy día no lo va a hacer, de hecho, un sector va a pagar. No es tan difícil, si tuvieras financiado este subsidio en parte con deuda a largo plazo del Estado, ese segmento de la sociedad lo estaría pagando y no habrías hecho la reforma tributaria, que fue mi punto durante mucho... Sí, probablemente, perdona José Ramón que te haga un paréntesis ahí, pero probablemente sin la clase política, y también el mundo empresarial se hubiese dado cuenta antes de lo que estaba pasando con esta tasa tan elevada, o como bien sugirió y le hizo el expresidente Ricardo Lago la semana pasada, de que todos terminaron cobrando 6% promedio, da la sensación aquí de que en algo nos equivocamos, porque nadie hizo el cálculo de que una cuestión como esa nos iba a pasar y no terminó el propósito. No, pero el cálculo, ¿cómo no? Si la tasa se la fijó el presidente Lago. Bueno, claro, pero no... Nadie calculó que íbamos a encontrar... Ahí hay un tema de inconsistencia un poco en las declaraciones, aprovechándose un poco de que ha pasado bastante tiempo. Nadie calculó que íbamos a encontrar con esa masa crítica. No es que se la haya fijado el presidente Lago. Los bancos... No, no, no. Los bancos propusieron esta misma tasa. Había una estructura legal, pues... Había una estructura legal, hubo una competencia, una licitación, y los bancos propusieron toda la misma tasa. Estas decisiones semánticas no nos van a llegar a ninguna parte hasta ahora de la noche. Volvámonos a los esfuerzos, precisamente. Yo quiero decir que efectivamente, si se ha hecho un esfuerzo para todo este segmento de la sociedad, ¿no es cierto?, de bajarla al 2%, parece difícil, de pesar que esos que también fueron créditos para la educación, en otras características, no se haga también un esfuerzo con ellos. Ahora, lo que es complicado aquí, es que el resto de la sociedad puede entender de que estamos en condiciones de que el Estado le preste a todo el mundo a 2%. Y no estamos en condiciones de que el gobierno de Chile le preste a cualquier cosa, a todo el mundo, para 2%. Mire, porque tengo necesidad en salud, porque tengo necesidad en vivienda, porque... Entonces, cuando tú empiezas, ¿no es cierto?, a ampliar esto y dices, mire, si ya hay 2% para los créditos con aval del Estado, el CAE. Entonces, hagamos 2% también para los deudores corfos, tiene más sentido eventualmente, no sé si 2%, por una tasa producida, dado que son por educación también. ¿Y qué pasa si después la gente dice, ¿sabe qué va? Yo también creo que mi crédito hipotecario al 2%. O quiero, ¿no es cierto?, estoy armando una pyme, así que quiero financiamiento también al 2%. No dan los números, el país no tiene, ¿no es cierto?, recursos como para hacer eso. Y en ese sentido, en la medida que el mensaje esté claro, entonces uno... La vivienda está subsidiada. No, pero él habla de todo a la vivienda. No, 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 no. No, 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 no. Es bastante razonable lo que está planteando José Ramón, porque el Estado tiene recursos finitos y tiene una responsabilidad bien establecida. Por lo tanto, Alejandro, a partir de aquí, es un buen elemento. Yo no había hecho esa reflexión sobre que nos encontremos después con que alguien esté pidiendo el equivalente a la misma tasa en otras cuestiones que no tienen que ver con él. Yo creo que es muy cierto lo que me partea, el problema y ahí es lo importante de la clase política, tener claridad, decir cuáles son los objetivos, por qué uno quiere, por ejemplo, subsidiar el crédito universitario, es porque, como tú bien dijiste, de alguna forma no es solamente un bien privado, sino que tiene un beneficio a toda la sociedad, no solamente en productividad, sino que un país donde la gente es más educada, un país donde la convivencia es mejor, tiene una serie de externalidades que es bueno. Yo, una salvedad, si en los créditos Corfo, no sé, a mí me daría mucha rabia sí que se le bajara la tasa al crédito Corfo de alguien que se fue a estudiar un MBA ahí. Ojo, yo haría la distinción, un poco lo que tú dices, hay gente y gente, hay gente obviamente, si se pidió un crédito Corfo para estudiar una carrera, está bien, pero ahora alguien que se estudió para ir a un MBA, o para irse a hacer un doctorado es distinto al animal. Yo pondría una distinción y por eso creo que es importante, porque al final del día uno quiere decir, ok, esto tiene, la educación tiene un bien público, pero también tiene un bien privado, así que tampoco, y en eso concuerdo con la idea de que, claro, puede venir alguien y decir, oye, es para la PyME. No, hay cosas que como sociedad y aquí los políticos tienen que poner la claridad y decir, yo quiero fomentar la educación porque creo que le hace un bien al país, más allá de lo privado, sino que también a la sociedad en su conjunto. Entonces eso creo que es importante y me da la impresión que por ahora la discusión ha estado bien acotada, pero es peligroso. Puede ser anda Chile mañana que venga a decir, hágame un perdonazo total. Es un buen punto. Es un tema que creo que es importante. Si se puede formar en mano una bancada, ¿no? Una bancada, ya. Ahora habría que ganar la elección primero. Si se pongan de acuerdo en la cifra, no hay problema. Oye, no tengo que preocupar, que además es puro show, porque fuera de ese programa está mucho más de acuerdo de lo que uno cree. Tengo varias dudas que las voy a dejar plantear antes, porque me quiero ir a la pausa de tiro para ganar tiempo al último bloque. ¿Dónde más deberíamos estar mirando desde el punto de vista político que eventualmente podamos tener más dificultades en poner de acuerdo a los parlamentarios? Y hay un punto que me parece interesante, que conversamos con Pepe, que es el que las elecciones ahora van a ser en noviembre las elecciones presidenciales. Antes del cierre del presupuesto. Antes del cierre del presupuesto, porque tiene que estar aprobado el 30 de noviembre a más tardar. Y podría darse la lógica que sepamos que era el presidente. Bueno, ambas cosas, ¿les parece que las conversemos a la vuestra pausa? Porque había ocho temas que ha estado mucho, el tema del gasto, que hay muchos gastos que no están amarrados, que se pueden hacer bonos, discrecionalidad, que es un tema importante. Este es otro de los focos. De ocho de los focos, quiero que estar ahí. Vamos para allá. Pausa, esto es vida pública, día lunes. Volvemos. No, 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 no. En medio de la vorágine de la actualidad y las noticias, hay quienes están pensando en nuestro país y el mundo desde diferentes disciplinas a más largo plazo, con sus ideas, sus investigaciones, sus puntos de vista, están trazando el futuro y nos ayudan a entender el presente más allá de lo que es la premura de la contingencia. Con esas mentes brillantes, vamos a conversar cada semana aquí en Radar 24 Horas. Conversaciones que inspiran con Consuelo Saavedra. Viernes, diez y media de la noche. Radar 24. En los minutos que nos quedan abordamos la parte final del programa. Preguntaba yo sobre las partidas en las que hay que ponerle ojo, pero antes vamos a hacer una discusión interesante porque es netamente político. Las elecciones presidenciales ahora, bueno, el partido del próximo año, van a ser el 17 de noviembre y el presupuesto tiene que estar aprobado el 30 de noviembre, no más tardar. O sea, podría ser una cosa increíble que se aprobara antes, así que todos de repente se pusieran de acuerdo y con un espíritu prenavideño decidieran llegar a una cosa que no va a pasar. ¿Puede influenciar en algo la discusión presupuestaria sabiendo quién es el ganador de la elección presidencial o quiénes pasan la segunda vuelta? Yo creo que sí. Yo creo que es evidente, ni el Parlamento ni el gobierno de turno van a poder pasar por alto el hecho de que se eligió eventualmente un gobierno, una presidenta o un presidente, y que obviamente se le consultará, porque hay un espacio, en las cuestiones centrales de la aprobación del presupuesto. Eso es inédito. Es decir, que el nuevo gobierno alcance a tener alguna injerencia directa en su propio presupuesto. En el caso de que se obtenga el triunfo primera vuelta. Claro, o que sea como han sido las anteriores, el ganador de primera vuelta con una altísima expectativa de ganar en segunda. Porque hasta ahora lo que había ocurrido, lo decía Alejandro, es que la tradición dice que tú reserves un, me imagino, dentro del Tesoro Público, del orden de 250 millones de dólares, para que disponga el nuevo gobierno en su primer año con relativa libertad, me imagino. Es la plata del fondo de libre disposición. Exacto. Diputado. Me acuerdo de cuando el senador Frey, antes de ser candidato presidencial, decía que había que gastarse toda la plata para no dejarse del gobierno presidente Piñera. O sea, yo te digo, yo no sé, va a ser un factor nuevo este tema, pero yo creo que al final la institucionalidad y el Parlamento entiende que el presupuesto tiene que mirar las necesidades de los chilenos más allá del gobierno de turno. yo no estoy tan... y me acuerdo que fue muy criticado por Morio Cristiano del senador Frey en ese entonces por decir, gastémonos la plata porque probablemente no vamos a hacer gobierno yo no sé si vaya a ser un factor de cara y aparte que para el próximo año en el texto el señor Frey no lo plantea de esa manera pero sí quisiera recordar que fue una discusión es que materializar la discusión Francisco Vidal antes Velasco o perder con superávit o ganar con déficit que era la discusión que había pero que primero lo que hemos pedido hoy día Juan Manuel de cualquier modo tú preguntaste por focos y lo que te voy a decir no es propiamente un foco porque atraviesa el conjunto del presupuesto pero sí es un tema que preocupa a la oposición que son todos los ítems discrecionales y los ítems destinados a publicidad y demás que en un año electoral obviamente son mirados con lupa que nos sirvió para ver la letra chica pero ahora hay que mirar con mucha atención los espacios de discrecionalidad en el gasto piensa tú que el año pasado en noviembre el año pasado sí claro en noviembre el gobierno tiró un bono podría tirar un bono previo a una elección no existe ninguna legislación que se lo se lo impida es muy difícil para un parlamento rechazar un un bono de 30 o 40 mil pesos para un sector importante de la población y todos sabemos el impacto que tuvo la oferta de bonos por parte del presidente Piñera en su resultado electoral bueno la misma imagínese claro recordando que el mismo presidente el mismo expresidente Frey también ofrecía un bono y al final la pregunta que nos hacía es ¿quién va a ofrecer más plata? al final seamos justos en esto no es que solo el presidente Piñera en campaña ofrecía un bono no 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 el presidente Piñera lo ofreció y por supuesto tuvo que ser limitado tuvo que ser limitado y yo creo la presidenta de HL también le aportó bono 10 mil millones de dólares de los fondos que estaban acumulados en bonos y en en activar la economía no 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 en activar la economía en en gasto fiscal aunque estive la economía o no activa la economía esta es una discusión yo para tranquilidad yo para tranquilidad yo para tranquilidad para tranquilidad de mi amigo Pepe Auz yo le digo yo digo de verdad o sea no se van a repetir malas prácticas del pasado o sea yo recuerdo periódicos hay que hablar de la nación en tiempo de campaña el periódico oficial del gobierno yo te digo yo estoy convencido de que hoy día que la concentración mire con tranquilidad el presupuesto en lo que dice en relación con publicidad con gastos discrecionales porque no se van a repetir esas malas prácticas que yo creo que la ¿qué prácticas no se van a repetir? el periódico de bajo rating tenía un efecto mucho menor que los paneles a lo largo de toda la ruta 5 Pepe Pepe o sea ¿te acuerdas? la presidenta de Chile también sacó un periódico informativo yo te digo o sea no y la nación Juan Manuel yo desconozco espero que no hayas trabajado en el transcurso de tu trayectoria periodística en la nación pero lamento no haber trabajado en la nación que es un diario que tiene muchas trayectorias Juan Manuel espero que no en el periodo más oscuro de la nación yo creo que la nación fue un periódico que se mal utilizó por el gobierno de turno especialmente en los últimos años de gobierno de la concertación y eso es un hecho indesmentido está claro que en esa práctica no se va a repetir porque la nación fue cerrada y en ese gobierno ¿qué otras prácticas no podrían repetirse? yo te digo los gastos de publicidad o sea acá cuando se habla de la publicidad yo me acuerdo de la publicidad de una entelequia como el Transantiago yo les garantizo ¿basado en qué juega en esta garantía? basado en que yo no sé cuando se habla en términos generales de gastos de publicidad de gastos discrecionales yo creo que es importante señalar cuáles revisemos el presupuesto y esta discusión se ha dicho se ha planteado en las últimas semanas por parte de la concertación de que vamos a mirar con mucho ojo con mucho celo los gastos en publicidad yo no sé qué gasto importante en publicidad y entiendo que se disminuyen incluso los recursos de la Secretaría General de Gobierno en parte de estos ítems vamos a tener que revisarlo pero no entiendo que no ¿qué incremento tiene la Secretaría General de Gobierno? la Secretaría General de Gobierno tiene un incremento de un 6% un 6% bueno vamos a es raro no 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 pero ojo porque acá está la implementación del Ministerio del Deporte que viene en la FGGO todavía no se ha creado yo entiendo que por ahí va que no alcanzamos a tocar que la energía tiene un incremento de casi 79% importante tema importante tema que no alcanzamos a tocar pero será parte de otro debate aquí va a decir que más que eso mi temor es por ejemplo cuando se aprobó los fondos para el ingreso ético familiar quedó abierto al final al final el bono que se entregó el bono que se entregó al final del noviembre fue con cargo de esos recursos con otro fin con otro con otro ese bono le diera incentivar la participación de la mujer entonces lo que te quiero decir acá no había ley todavía de ingreso pero que hay una serie de ese tipo de gastos que son los peces gordos ahí están los peces gordos los pesos gordos y ahí hay que poner mucho este gobierno a diferencia a mí me extraña mucho porque había una gran senadora la senadora Matei siempre ponía no haya discrecionalidad en el gasto gran senadora y ahora yo lo reconozco creo que ha sido un gran aporte en el senado José Ramón Valente usted tiene los segundos finales del programa ya estamos no está bien solamente para decir que yo creo que la opinión pública en general probablemente la gente que ve este programa entiende que los gobiernos de derecha y particularmente este gobierno en general no tienen que demostrar mucho que son fiscalmente responsables en el sentido de que lo han sido lo son y es parte de su filosofía no la demostrar 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 esa frase es para otro programa entero ¿qué estás tomando? no veo ningún fundamento yo me alegro yo me alegro enormemente esa bandera que es una bandera que está en la base de la filosofía de lo que podríamos llamar a los partidos de derecha ha sido adoptada en los últimos 15 20 años también por los partidos de izquierda es justamente el consenso de Chile le voy a llamar el consenso de Santiago para ser el 5 pero a ver que termine pero antes de eso tú planteas que los gobiernos de derecha históricamente pero los gobiernos de derecha en Europa los gobiernos de derecha en el mundo han tenido también grandes reídas en su manejo pero claro es justamente una de las banderas es decir mire aquí tengamos un manejo responsable de las finanzas públicas tengamos gastos que estén de acuerdo a los ingresos y de hecho la historia de Chile de los últimos 30 años así lo demuestra la historia de Chile digo de los últimos 30 años van a incluir periodos que no son los periodos desde la vuelta de la democracia de la democracia hacia adelante hay un manejo responsable y de hecho aprendimos justamente de los malos resultados que dio en gobiernos anteriores entre los años 1940 y 1970 el mal manejo de las finanzas públicas que no fue privilegio de Chile todos los gobiernos de Latinoamérica populistas y los gobiernos más bien de corte izquierda tuvieron el desastre de mal utilizar el gobierno y las finanzas públicas para sus propósitos políticos eso fue una lección aprendida y lo digo en buena lo digo en el sentido que creo de verdad que eso es un consenso de Chile que debemos cuidar y que me parece que es fantástico que exista y que estemos hablando de gente que tiene distintas visiones políticas gente más de izquierda gente más de derecha y que todos estemos en pro de que aquí haya responsabilidad fiscal creo que es fantástico planteado así voy con esta pregunta que te pregunto a ti cuando crees que el presupuesto se va a aprobar en qué en qué en qué condiciones crees que va a tener algún incremento o se va a haber un reordenamiento de las partidas y cuándo que es lo que me parece más interesante pues no lo mismo aprobarlo después de un mes de discusión y de un mes y medio que va a llegar al último día al último día yo no sé yo no sé si yo mal no recuerdo pero si piensa el propio gobierno tenía un plazo para enchegar la ley de presupuesto y cuándo la entrega cuando vence el plazo no, no hay cambio nunca ha habido nunca ni cuando ha sido complicado no siempre se aprueba porque hay todo hay todo un ordenamiento además hay un proceso nosotros tenemos subcomisiones comisiones que trabajamos durante un mes detállelo ok oye pero yo no puedo dejar pasar yo estoy de acuerdo contigo yo creo que el tema y a mí me gusta esto que lo hemos aprendido con sudor y sangre esta cosa del tema de las malas responsabilidad fiscal termina afectando las políticas públicas de protección social no, si estás de acuerdo con eso yo en eso estoy de acuerdo ahora mi tema de fondo es que por eso lo mencionamos si hacemos gastos permanentes ingresos permanentes eso lo quiero decir y esas finanzas públicas claras en la vida y agrega que el populismo no tiene signo político y yo diría que también hay populismo de derecha lo que demuestra la transversalidad de todo gastos permanentes ingresos permanentes eso tiene que ser en la vida para las personas la casa todo ustedes por favor no gastes más de lo que te entra no gastes más de lo que te entra me tuve que comprar un Asus y es bastante más barato porque igual está porque no está tan mala la finanza diputados ambos ustedes estamos en el programa gracias a ti como San Ramón como siempre un placer lo vemos mañana en la radio muchas gracias por haber venido al programa seguimos hablando de actualidad durante toda la semana después de 10.30pm en vía pública ya continúa con ustedes Cristian Pino de inmediato con las noticias que estén muy bien un abrazo buenas noches un abrazo un abrazo a todos a todos nos vemos aquí